Hola, nos encontramos en nuestro tercer día y último del octavo Congreso Internacional de Dolor y Medicina Regenerativa, en esta oportunidad en Bogotá, Colombia, en la Universidad de la Sabana y me encuentro en una grata compañía con la doctora Rosalena Carrión, Medicina Estética del Ecuador. Doctora, un gusto que nos acompañe nuevamente en este magno evento. Doctora, hablábamos detrás de cámaras sobre el tema de la medicina estética y un poco sobre las complicaciones de estas aplicaciones. ¿Podría contarle un poco a los televidentes que nos observan en más de 57 países cuáles son estas complicaciones? Claro que sí. En primer lugar, muchas gracias nuevamente a la CISDED. Como siempre digo, es una familia que uno siempre quiere regresar. Efectivamente, en la mañana estaba hablando acerca de las complicaciones de la aplicación, sobre todo del ácido hialurónico. Como todo en la medicina, también tiene su rango, su chance de tener complicaciones, pero lo que debemos saber es que tenemos que estar preparados y también saber los protocolos de aplicación en este caso, por ejemplo, de hialuronidasa. Siempre digo que todo médico tiene un rango de alguna complicación a menos de que no practiquemos la medicina. Pero si es que eso llega a pasar, debemos saber todos los protocolos de actuación que tienen que ser inmediatos en realidad. Doctora, eso es importante lo que usted dice porque ahorita estamos en el auge de la medicina estética y hasta los hombres han entrado en esta etapa. Una pregunta, ¿cómo saber uno que cuando se hizo un tratamiento estético definitivamente tuvo un problema? ¿Cuáles son los signos más importantes? Perfecto. Podemos dividir en dos grupos importantes que son las sobrecorrecciones y también los eventos vasculares. Si es una sobrecorrección, vamos a poner un ejemplo. Si aplico ácido hialurónico en el labio, ¿qué es lo que puedo tener inmediatamente? Si veo que el labio se comienza a blanquear, que realmente corresponde a una isquemia, es una complicación vascular. O si veo a su vez que conforme pasan los días, comienza la red vascular a marcarse, hay dolor, es una actuación inmediata. Si por lo contrario pasaron tres, cuatro, cinco días y vemos algún tipo de, por ejemplo, inflamación o algo que el paciente incluso no le ha gustado, tendríamos más chance de esperar y poderlo resolver. Pero cuando tenemos una isquemia, tenemos un dolor, tenemos una inflamación, tenemos apenas horas para poder aplicar ya la unidad en el protocolo y poder revertir los defectos. Siempre les digo a mis pacientes, y qué bueno que dices, Marce, hoy en día a través del internet, redes sociales, todos hemos visto que hay muchísimos cursos, actualizaciones, updates, talleres, pero más que nada he visto de aplicaciones. Cómo aplicar ácido hialurónico, cómo aplicar toxina botulínica, pero en realidad casi ninguno me ha dicho de qué hacer si es que tengo una complicación. Así que lo importante también sería estar preparados en todo momento. Bueno, muchas gracias, doctora. Y para las personas que no están en Ecuador y que de pronto quieren contactar a la doctora Carrión, ¿cuál sería el contacto, por favor, para ellos? Con muchísimo gusto estoy en Facebook como doctora Rosalena Carrión y Asociados y también en Instagram como doctora-rosalena-carrión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora, nuevamente por aceptar esta invitación y espero verla en un próximo congreso. Muchas gracias, Marce. Hasta luego. Chau.